Gustavo Lanzas, excarcelado, originario de León, pidió por la libertad de Marcos Ramos, un reo político, quien el 30 de noviembre cumple un año de estar tras las rejas y se encuentra mal de salud. Bueno, nosotros estamos exigiendo para Marcos que él pueda ser atendido, que él pueda ser llevado a un hospital, ya que él está sufriendo problemas de hipertensión, lo que le ha causado una descompensación de diferentes enfermedades en su organismo. Él está detenido desde el 30 de noviembre en la modelo, se encuentra él y se encuentra en condiciones muy malas, en las que, como bien sabemos, en la cárcel no existen las condiciones necesarias como para que te puedas rehabilitar en una enfermedad. Si nosotros que en algún momento, estando físicamente bien de salud dentro de la cárcel, al salir acá al exterior, nos enfermamos o venimos débiles, ¿cuánto más ahora una persona que está padeciendo una enfermedad de este nivel, que se llaman enfermedades crónicas en este caso y que tienden a descompensarte el organismo? Gustavo Lanzas aseguró que para los excarcelados políticos nada está normal. Sí, normalmente ya prácticamente así lo está mirando la gente, pero que no es una normalidad para nosotros, en realidad continuamos siendo asediados, pues la verdad, en los diferentes departamentos donde nos encontremos, el asedio continúa de igual manera, pero nosotros seguimos resistiendo, seguimos en la lucha y seguimos abogando por los presos políticos que aún se siguen, que siguen siendo maltratados ahí en las mazmorras. Para Noticias 12, Castalia Zapata.